Una de las 13 víctimas mortales del fatal accidente ocurrido este jueves en el kilómetro 12 de la vía Copey-Bosconia fue Juan Diego Prieto Rueda de 25 años, natural del Copey. Había terminado académicamente ingeniería agroindustrial en la Universidad Popular del Cesar y se desempeñaba como vendedor de celulares. Manuel Quintín Villalobos, de 65 años, también murió. Un comerciante de ganado oriundo de Pinto Magdalena, pero residente en Bosconia, dejó cinco hijos. Iba para Copey, ayer a las 10 de la mañana. Estaba matando un ganado allá. Era muy bueno y era un señor muy servicial. Robert Enrique Ibarra Pantaleón, de 47 años, natural de Valledupar, fue otra de las víctimas mortales del accidente. Dejó tres hijos, se desempeñaba como supervisor en el Cerrejón y era hijo de Ramón Ibarra y Marta Pantaleón. Era bueno con todo su familiar. Era muy especial. Las demás personas que perdieron la vida fueron identificadas como Daniel Padilla Cabarcas, Orlando Quiñones Jacome, Iván David Díaz Ahumada, de 23 años, quien era el conductor del microbus que se estrelló y que era de su propiedad. Muy colaboró con su familia, siempre ayudó a su familia. O sea, él era un amigo muy especial. Mauricio Narváez Pacheco, de 25 años, oriundo de Algarrobo, Magdalena. Vivía en el barrio Las Mercedes del municipio del Copey y se desempeñaba como auxiliar del conductor al momento del accidente. Era hijo de Miladis Pacheco y Edison Narváez. Fabiola Patricia Real es Cantillo, de 27 años, quien murió con su bebé, Anthony, de 7 meses. Ella había viajado a Bosconia para hacerle unas diligencias a su compañero sentimental. No, ella me venía hacia acá a hacerme un mandado de trabajo acá. No me enteré de que había un accidente. Y comencé, empecé a llamarle, llame, llame y no me contestaba. Me vine para donde ya ocurrió el accidente. Y ahí me confirmaron de que sí, que había caído ella y el bebé. Por último, Wilmar Andrade Vargas, de 39 años, un comerciante que vivía en el barrio Villa del Rosario de Valledupar.